Joaquín El Chapo Guzmán, el capo del cartel de Sinaloa, se encuentra en un avión rumbo a Estados Unidos tras ser entregado esta tarde a las autoridades estadounidenses. Así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que le puso fin a un largo proceso de extradición que la defensa del Chapo intentó sin éxito evitar. El líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido extraditado a Estados Unidos. Así lo confirmó la Cancillería Mexicana. Una fuente de CNN también confirmó que las autoridades de México habían planeado entregar al Chapo a Estados Unidos antes de que terminara el gobierno de Barack Obama. Este jueves, una corte en México había negado otra apelación de la defensa del Chapo para evitar su extradición. En Monterrey, México, está Mario González con más de esta noticia que, por decirlo de alguna manera, toma a algunos por sorpresa. Mario. Completamente, Patricia, ¿cómo estás? Por sorpresa, entre comillas, porque ya lo mencionabas tú, ya se esperaba una extradición de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, entre enero y febrero, según los procesos que se estaban llevando a cabo a través de los amparos promovidos por la defensa de Joaquín Guzmán Loera. Pero sorprende, sí, el hecho de que se dé en un día como hoy, 19 de enero de 2017, un día antes de la toma de procesión del presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente, Donald Trump. Y también en un día coincidente con la primera fecha de su escape, perdón, de su primer escape allá en Puente Grande, Jalisco, en 2001. Fue también un 19 de enero de 2001 cuando escapó por primera vez. Y comenzó así la leyenda del hombre más buscado entre Estados Unidos y México, del narcotraficante más buscado. Así es, las autoridades mexicanas, dice la Cancillería en su comunicado número 18, cumplieron ya con el proceso de extradición de Estados Unidos, una vez que desecharon los procesos de amparo. La defensa, después de su última captura, Patricia, había venido promoviendo varios recursos para dilatar este proceso de extradición. Era uno de los grandes temores de Joaquín El Chapo Guzmán, no lo digo yo, lo dijeron sus abogados en su momento. Este proceso de extradición no es lo mismo vulnerar las prisiones de México que vulneró Joaquín El Chapo Guzmán en dos ocasiones, las prisiones de alta seguridad de nuestro país, tanto de Puente Grande, Jalisco, como la del Altiplano, que estar en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. Por eso él temía ser extraditado y por eso puso amparos en contra de su estancia en las prisiones, se amparó contra el maltrato que dijo por parte de las autoridades mexicanas, se amparó incluso contra su detención que dijo que fue ilegal, que fue también con violencia, y se amparó también por su estado de salud, pero nada de eso detuvo la extradición que había sido solicitada por dos estados en Estados Unidos. Tanto California como Texas hicieron el protocolo y la petición de extradición que fue el día de hoy finalmente aceptada por la justicia mexicana, después entregado el documento, digamos, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por medio de la Procuraduría General de la República ya fue entregado Joaquín Guzmán Loera a las autoridades de la justicia de los Estados Unidos. Según información del Departamento de Estado, ya Joaquín Guzmán Loera ya se encuentra en territorio estadounidense. Las autoridades de Estados Unidos al parecer han decidido llevarlo también, primero, antes que nada, a Nueva York, donde también un tribunal le sigue un importante juicio. Hay que decir que además de California y Texas hay otros siete estados en donde Joaquín Guzmán Loera es buscado por diversos delitos, tanto narcotráfico como por asesinato en algunos de estos estados. Hay unas condiciones en el proceso de extradición o en el tratado de extradición que las autoridades estadounidenses deberán cumplir. Una de ellas, y la principal, es el no condenarlo a la pena capital, a la pena de muerte. Esto no lo podrá hacer la justicia estadounidense, ya que en México no está permitida esta pena capital. Así que es una de las pocas salvedades que tendrá que cumplir la justicia de los Estados Unidos. En su cuenta de Internet, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha confirmado esta noticia, ha dicho que se han cumplido los protocolos de extradición, y recordemos que es el hombre principal de la justicia mexicana, el secretario de Gobernación. El presidente Enrique Peña Nieto no se ha pronunciado sobre este particular hasta este momento. Patricia. Pues bueno, seguramente escucharemos del presidente y también de las autoridades judiciales aquí en Estados Unidos. Gracias, Mario, por este informe. Como tú muy bien contabas, el Chapo Guzmán se escapó por primera vez de una prisión mexicana en el 2001. Fue recapturado en 2014, pero un año después volvió a fugarse del penal de máxima seguridad después de construir un túnel subterráneo kilométrico y fue recapturado nuevamente el 8 de enero de 2016, tras haber permanecido seis meses prófugo y fue recluido luego en una prisión en Ciudad Juárez, en la ciudad fronteriza, cerca de la frontera con Estados Unidos. Para interpretar esta decisión del gobierno mexicano, precisamente un día antes de que Barack Obama entregue su presidencia, nos acompaña el profesor Gerardo Rodríguez, el es profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas en Puebla. Así que le damos la bienvenida, profesor. Gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo horas antes de que termine la presidencia de Barack Obama? Seguramente, Patricia, y esta es una interpretación, que las autoridades mexicanas estaban presionando al Poder Judicial de México para que el Quinto Tribunal ya se pronunciara en desenchar los amparos que había interpuesto la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Para qué? Sí, para dar un mensaje de agradecimiento y seguramente también de presión de la administración de Obama de que la extradición pasara durante su tiempo, aunque fuera un par de horas antes de que entreguen el poder a Donald Trump. Pero también tiene otras lecturas. Donald Trump ha señalado fuertemente a México por la delincuencia organizada, por el tema de los narcotraficantes y la violencia que se vive en el país. Se manda un mensaje de cooperación con la nueva administración. Y finalmente, en México el presidente Peña Nieto está en los peores índices de popularidad, rondando el 12% según la última encuesta del periódico Reforma. Entonces también manda una señal de alivio de que su administración no se encuentra en un espasmo emocional. Esto ayuda entonces a Enrique Peña Nieto en medio de estos bajos índices de popularidad, a su secretario de Relaciones Exteriores también. ¿Cómo le viene esta noticia? Así es, como bien explicó Mario González, el último proceso que marca la extradición de un nacional mexicano hacia otro país, sobre todo a Estados Unidos, pasa por la aprobación, por la firma del secretario de Relaciones Exteriores. No por el Procurador de Justicia, no por el Presidente de la República, sino por un nuevo canciller que tiene apenas escasas semanas de haber tomado posesión de su cargo y que tiene la enorme responsabilidad a partir del día de mañana seguramente de iniciar las pláticas para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué no esperaron hasta que se posesionara Donald Trump para darle, digamos, este trofeo? Yo creo que sí hay que entender que fue la administración del presidente Obama quien asignó recursos humanos, financieros, tecnológicos, para la segunda captura del Chapo Guzmán utilizando información satelital, inteligencia de drones, para ir cercando la posición en donde estaba el Chapo Guzmán. Entonces, creo que sí es un reconocimiento a que fueron las agencias durante su administración quienes ayudaron a las autoridades mexicanas, sobre todo a la Secretaría de Marina, para su captura. Por último, profesor, ¿qué le espera al Chapo Guzmán en Estados Unidos? Dos cortes, dos estados habían hecho la solicitud de extradición, pero hay casos pendientes en más de siete cortes en diferentes estados. Bueno, yo creo que le espera una larga estancia en cárceles de los Estados Unidos con pocos privilegios como los tenía en México cuando vimos, por ejemplo, que en el penal de alta seguridad del altiplano tenía iPads, que tenía conversaciones frecuentes con sus abogados, a veces con amantes. Entonces, toda esa parte, la vida interna del Chapo Guzmán en presiones estadounidenses se verá fuertemente disminuida y, sobre todo, sin posibilidades reales de que pueda volver a escapar. Muchísimas gracias, profesor Rodríguez, por estar con nosotros esta noche aquí en Panorama Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!